En este programa, la cumbia del guacamole. Rubrica San Juan, proyecto. Sube la guacamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos, mambo! ¡Vamos del guacamole! ¡Venga la guitarra! ¡Ya llevan todos los chicos de Callejón! ¡La CDC! ¡A la playa, Pantera, Alex y el Exxon! ¡Para Luis! ¡En noche a la banda! ¡Julio, toda la banda presente! ¡Para Luis! ¡Para mi ojitos bonitos! ¡Sabor! ¡Venga el mambo de Noricúa! ¡Venga el mambo del guacamole! ¡Venga el mambo de Puerto Rico! ¡Venga el mambo del guacamole! ¡A la noche de diciembre! ¡In Sound, todos invitados! ¡Venga el mambo del guacamole! ¡Ahora vamos a pintar! ¡Qué cosa! ¡La rindo mexicana! ¡La auténtica banda! ¡Y bueno para gozar! ¡La banda de Bocha Azul! ¡Aleloya! ¡La doble JJ! ¡Yolanda Nilla Andrés! ¡Sabe! 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 ¡Aleloya! ¡Sabe! 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 ¡Aleloya! ¡Sabe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!